Es interesante todas las cosas que tú haces, que propones en tu página de web. Yo ve que tú, bueno, tienes dos libros, uno de ellos se llama Unidad Total y es de un método que tú creaste que se llama Unidad Total. Y quiero, esa es la primera pregunta, quiero que nos expliques qué es Unidad Total. Bueno, bueno, genial. Mira, surgió a partir de cuando me separé de mi última pareja que quedé patas para arriba. Dije, a ver, acá hay algo que necesito revisar en mi vida porque esto no puede ser. Entonces dije, a ver, una mesa se sostiene con mínimo cuatro patas, ¿sí? Y si tenemos seis, mejor. Entonces dije, el sostén de una mesa necesita seis pilares. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En mi caso, como creo que muchas personas, nos sostenemos con dos patas, que son la pareja y el trabajo, básicamente. Entonces, ya con dos patas la mesa ya está media desequilibrada. Imagínate, si te cae una pata, la mesa se da vuelta, que das patas para arriba. Entonces, desde esa idea es que yo sentí que necesito conscientemente desarrollar seis pilares en mi vida para que me sostengan, para que se interrelacionen y que si se cae alguno, no se cae todo. Exacto, buenísimo. Entonces, esta es la fundamentación de este método, así muy simple, pero que realmente es importante. Lo fue para mí y creo que lo comparto porque creo que vamos viviendo medio a los tumbos, ¿no? Y no siempre tenemos la oportunidad como esta de decir, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer yo por...? Y no quedarme a esperar que las cosas vengan, ¿no? Ir a hacer las cosas. Entonces, bueno, esos pilares son, por supuesto, uno es el trabajo, pero el trabajo también es algo muy importante, ¿no? Porque mucha gente trabaja en cosas que no le gustan. La grama de vida, lamentablemente. Se pasa ocho horas por día haciendo algo que no le gusta y empieza a vivir a las seis de la tarde cuando se va de la oficina. Entonces, hay una división adentro, por eso hablo unidad total. Unidad total es unidad de todas mis partes adentro. Exacto. Y el trabajo tiene que ser algo que uno disfrute. Es decir, no hay diferencia entre esto es trabajo, esto es vida, esto es alegría, esto es sufrimiento. No, la vida es todo eso. Claro. Entonces, necesitamos ser coherentes con nuestra vida en todos los aspectos. Y en el trabajo, suponete que alguien es vegetariano y trabaja en una camisería. Sería totalmente incoherente... Exacto. ...en tu forma de ver la vida. Sí, totalmente. Y también hay una cuestión que viene un poco de la religión, sobre todo la católica, que fue la que yo me crié, que hay una frase que a mí me marcó a fuego que dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. No, como que si para ganar el dinero habría que sufrir. Dogmas que nos meten, guau, sí, qué fuerte. Ajá. Entonces, te resonó que tú dijiste, no, ya va, tengo que cambiar esto. Sí, este punto del trabajo yo lo cambié hace mucho tiempo. Por suerte, yo venía con un programa que mi mamá me instaló, que me dijo, cuando vos termines el secundario vas a trabajar en una oficina. Porque es lo que ella sabía hacer, ella era secretaria y pensó que el mundo era eso. Y yo, lo que decía mi mamá era palabra santa. ¿No? Entonces, ¿qué hice? Terminé el secundario y fui a trabajar en una oficina mientras estudiaba, secretaria, recepcionista. Y sufría, sufría muchísimo. Tenía que ir a la oficina, al centro, en hora pico, en el tren, en el subte. Me sentía encerrada, nada creativo. Sufría mal, la pasaba mal. Pero a mí el arte me salvó. Y ¿sabés por qué? Porque yo cantaba en ese momento, y en un coro, y vinieron unos chicos de teatro, y entonces querían hacer una obra para niños. Bueno, cuestión es que me hice muy amiga de un actor. Entonces un día lo llamo. Es un actor bastante famoso en Argentina. Y entonces lo llamo a la una del mediodía, en mi horario de almuerzo, en la oficina, y le digo, ¿qué sé? ¿Cómo andás? Y le digo, ay, recién me levanto. ¿Cómo? Dije, ¿hay gente que no se levanta a las 7 de la mañana como yo? Y entonces le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy tomando mate mirando el sol. ¡Guau! Eso fue una revelación para ti, un momento. Me explotó la cabeza, ¿entendés? Con algo tan simple. Entonces le dije, ¡ah! Entonces otra vida es posible. ¡Guau! Exacto. Hay personas que viven diferente. Eso no es todo. ¡Qué interesante! Y me llevó, te digo, un año más elaborar esta idea. Porque era un patrón familiar, un mandato familiar que yo tenía incorporado. No podía romper con todo eso, pero a los 22 años pude irme de la oficina y desde ese momento hasta ahora trabajé por mi propia cuenta y haciendo las cosas que me gustan. Así que ese aspecto, por suerte, ya lo tengo resuelto hace tiempo. Háblenme de las otras 5 cosas de las patas. Tenemos el trabajo, ¿qué más? Tenemos el trabajo. Bueno, las relaciones. Que las relaciones no es solo la pareja, son los amigos, es la familia. Y acá también hay un tema que es muy importante que tiene que ver con el amor universal. ¿No? Porque mucha gente dice, bueno, yo cuido lo mío. Yo quiero a mi marido, quiero a mi perro, quiero a mis hijos y los demás que se mueran. Entonces no funciona así. Entonces, cuando vos empezás a sentir esa conexión con la gente, tu familia es el mundo. Exacto. Sí, totalmente. Entonces también en ese aspecto es un tema muy importante. Algo que esta situación, pues yo creo que hay mucha gente que eso no lo lograba identificar. Ni como tú dices, no, no, no sentía para ellos las personas cercanas y ya. Pero esta situación, por ejemplo, del virus hoy, por hoy, nos ha llevado a esta universalidad. Que donde sea que estemos, cualquier país, todos estamos experimentando lo mismo. No importa nuestra situación social, raza, rango. Esto no salva a nadie. Entonces, y claro, todos lo vivimos de diferentes maneras, pero todos estamos viviendo lo mismo. Entonces ahí sí, ya se rompe esto, este paradigma. Qué bueno. Entonces después de las relaciones, ¿qué más? ¿Cuál es la otra pata? Bueno, otra de las patas es la espiritualidad, por supuesto. La espiritualidad es justamente lo que le da base de sustento a esto que estábamos hablando. Esto de conectar con tu esencia, de conectar con la unidad del mundo. Cargador está cargado. Perdón, perdón que los interponí. ¿Qué pasó? ¿Cargador? Ya. Es que mi teléfono estaba descargándose, no es el que nos corte. Pues yo ya apuesto. No, por favor. Parece que no. Que no se corte. En el cable. Ahora sí. Ya, seguimos. Perfecto. Y entonces, para mí, cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, sino de creer que hay una energía superior, que podés llamarle Dios, la montaña en el Tiber, lo que te guste, no importa. Claro. Pero sí sentir que hay una energía superior y que uno puede, yo por lo menos es lo que siento, relajarme en eso. Es como si uno fuera por la vida haciendo equilibrio, como uno es un equilibrista, ¿viste? En el circo que van caminando por un hilito. Sí. Porque es la vida, eso es la vida, pero yo sé que abajo hay una red que me contiene. Eso para mí es la espiritualidad. Exacto. Es el confiar de que las cosas que suceden siempre es para mi mayor bien, aunque en este momento no lo pueda ver. Exacto. Creer en una fuerza mayor, en un plan mayor, que uno es parte y que de alguna manera uno está sostenido dentro de ese plan y que uno pertenece junto a todo el mundo. Entonces, de alguna manera, todo sirve para algo. O sea, no... Exacto. Y uno está conectado con la fuente, para abajo, para arriba, con la energía, con la vida. Exacto, sí. Y entonces eso hace que uno baje un poco el querer que las cosas sean como yo quiera y bajar un poco el querer tener el control y buscar la certidumbre. Y que creo que esto sí es un punto muy importante en este momento, ¿no? La incertidumbre que todos tenemos. Que en realidad la incertidumbre existió desde que existe la vida, ¿sí? Y que lo único seguro... ...todos y queremos tenerlo todo. Pero lo que pasa es que a nosotros nos gusta controlar todo. Exacto. Y tener todo nuestro control. Y esta situación nos sacó el control, nos dijo, no tienen el control ni nada. Entonces... Pero de todas maneras, Jenny, ese control que nosotros creíamos que teníamos era ficticio. Exacto, exacto. Era mentira, es decir, el control no existe. Lo único que... Sí, pero en realidad puede tomar más cargo y ahí te das cuenta de que en realidad tú no tenés el control, que es una fantasía, pues. Exacto. Yo creo que ahora en el tema del virus todo se exacerba. Entonces por eso todo toma como otra dimensión. Pero todo lo que esté apareciendo en este momento ya estaba antes. No es que aparezca algo nuevo. Si tenías miedo, ahora tú tienes más miedo. Si tenías miedo al descontrol, ahora tendrás más miedo al descontrol. Pero es más de lo que ya tenías, nada más que ahora uno le pone el foco y se ve más grande. Exacto. La atención está puesta en eso, en todas esas cosas que... Que también como podíamos estar afuera y hacer esas cosas tan programadas y automatizadas, no escapábamos de ella. Ahora como que no tienes para dónde escaparte. Exactamente. Entonces hay que observarlas de frente porque no hay para dónde escaparlas. Entonces para muchos es un descubrimiento, claro, ver ciertas cosas de sí mismos, que antes simplemente había 50.000 escapismos allá afuera y bueno. Total. Entonces, ¿qué más tenemos en el cuarta pata? ¿La cuarta pata cuál sería? La cuarta pata es el cuerpo. Sí, el cuerpo es el vehículo, nuestro templo por el que transitamos por nuestra vida. Y entonces hay muchas cosas que, bueno, este es el curso que después vamos a hablar del manejo de las emociones a través del cuerpo. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantener el cuerpo saludable. No que es desde meditar, desde comer bien, desde bajar el estrés, desde hacer ejercicios, desde el pensamiento positivo, etc. Hay muchas formas, pero que están en nuestras manos. Por supuesto que pueden pasar cosas inesperadas, pero todo lo que uno pueda hacer por uno mismo sirve. Es decir, no es lo mismo comer sano que no comer sano. Es decir, si uno come cualquier cosa, tenés más posibilidades de enfermarte y que no. Si haces ejercicio, tenés menos posibilidades de enfermarte o no. Sí, no es lo mismo. Y en coyuntura también estamos, el foco está ahorita en la salud, está ahorita en el cuerpo. Entonces, claro, ver todas estas cosas, cómo nosotros podemos reforzar ese sistema inmunológico para que no sea atacado. Y si es atacado, tenga cómo defenderse y recuperarse más rápido que si no está fortalecido, por ejemplo. Por supuesto. Entonces hay muchas cosas que sí están en nuestras manos. Exacto. Entonces, nadie nos obliga a comer tal o cual cosa o a hacer determinadas cosas. Nosotros somos los que decidimos. Sí, eso es totalmente cierto. Entonces seguimos con el cuerpo. Ahora, ¿el quinto qué sería? El quinto es el tiempo libre, que también creo que es un gran tema en este momento. Yo lo había pensado al revés cuando escribí el libro. Es que la gente en realidad trabaja mucho y planea una reunión de trabajo, pero no planea el tiempo libre. Entonces llegaba el fin de semana, ahora ya hablo en pasado, no llegaba el fin de semana y como no había ningún plan o qué sé yo, como que se perdía un poco el tiempo. O no se usaba ese tiempo en cosas constructivas, como por ejemplo, desarrollar un hobby, como planificar verte con tus amigos, como hacer actividades que te hagan sentir bien, que te den placer. O leer o leer o mirar la película que te guste, como que el tiempo libre es el espacio de conexión con uno, ya sea que estés con otros o no. Pero es un tiempo muy valioso, porque cuando uno está trabajando el foco está en otras cosas. Eso también va ahora. Creo que cuando salgamos de esto, creo que es uno de los grandes cambios que deberíamos aportar a nuestro estilo de vida. Es ese tiempo libre, la calidad que le vamos a otorgar y es como lo que llamamos mucho ahorita acá el cuidado propio, el self care. O sea, ahora también eso yo creo que está tomando una prioridad importante en nuestras vidas y ojalá para muchos lo mantengan. Después que supuestamente, bueno, yo no creo que, como digo, hay algunos que dicen, vamos a lo normal. No, es que lo normal no era, no era normal. Exactamente. Ya no somos los mismos igual, aunque querramos volver, ya no se puede. Va a haber un cambio tremendo y es normal, porque para eso está pasando todo esto, es para que nos transformemos y cambiemos. Exacto, claro. Entonces ahora con el tiempo libre que mucha gente tiene tal vez porque no está trabajando, la idea es decir, a ver, ¿cómo puedo usar mi tiempo libre para hacer algo constructivo? Porque la mente a veces se nos dispara y nos vamos con pensamientos negativos y que no sirve para nada. La pasás mal, no construís nada. Entonces es un muy buen tiempo para investigar todo lo que es la tecnología, para replantear, a ver, todo lo que yo venía haciendo hasta ahora. Realmente era lo que yo quería o estaba simplemente yendo con la ola, ¿no? Y entonces hoy por hoy la tecnología tiene un montón de recursos para investigar, para hacer, para... O aunque tengas trabajo, aunque no busques trabajo para recrearte, tenés, qué sé yo, tantas películas y cosas lindas para ver, para nutrirte, cosas, arreglar la casa, cocinar, ¿no? Hacer algo rico, hacer de tu espacio lo mejor para cada uno. No hay tanto para hacer. Exacto. Interesante. ¿Y el sexto qué sería la sexta? Y el sexto es el servicio. El servicio, wow. Ayudar a otros. Qué bien, qué bien. Porque cuando uno está encerrado en su propio drama, ¿no? En el egocentrismo o en el, ah, yo, 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 todo es un drama, ¿sí? Pero cuando salís a la calle y ves que una persona no tiene casa o no tiene comida, vos decís, ¿y yo de qué me quejo? Cámbian las perspectivas. O sea, se te crea una perspectiva que no tienes si estás solo pensando en ti, en tus cosas, tus cosas, tus problemas, tu vida, tu vida. Cuando te abres a quizás ayudar a otros, a dar un poco, te das cuenta que hay, exacto, ganas una perspectiva increíble de ver que hay unas personas que viven completamente diferente a ti y que quizás tienen muchas más necesidades que tú y entonces ahí es el servicio. Viene como complementar algo, a darle algo a tu vida importante. Exacto, entonces ahí ganamos los dos, gana el que recibe y gana el que da. Es verdad, sí. Entonces es un win-win. Exacto. Y eso me encanta. Entonces la idea es que si yo desarrollo conscientemente estas seis patas, estos seis pilares, conscientemente me refiero a planificar. Es decir, bueno, una vez por mes voy a ir a esta organización a ayudar. Una vez por semana me voy a encontrar con tal amigo. No, como planificarlo con la agenda, con día y hora. Sí, cada cosa. Entonces todo eso se empieza a enriquecer, empezás a sentirte mejor, tu energía se va a elevar. Y vas a estar más equilibrado. Más equilibrado, más positivo. Es decir, es realmente un cambio importante. Y la idea es empezar a hacer pequeños cambios. Porque uno no puede cambiar todo de un día para el otro. Pero sí, pequeños cositas. Y cambiar una cosa por otra y sostenerlo por un tiempo y una vez que se instala en el sistema, ahí voy por otro. Exacto. Ok, sí, ahí ya me da una idea buena lo que es unidad total, ahora entiendo el método. Yo creo que bueno, todos también. Por cierto, bueno, desactivé los comentarios, chicos, para que podamos ver bien a Marcela y nos veamos. Porque si no, están todos los comentarios y todavía no veo su carita. Entonces, por eso. Pero al final igual yo abro los comentarios por si acaso tienen preguntas y eso. Para que más no les descanse de contestarlas. Porque, si no, para que no nos interrumpieran. Ok, entonces vamos hacia este curso nuevo que tú estás ofreciendo. Que se llama Aprende a Manejar Tus Emociones a Través del Cuerpo. Háblame de ese curso. Bueno, yo todo lo que hago está basado en mi experiencia. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta que cada vez que me ponen en la misma separación u otra que tuve de mi ex. Mi ex fue un maestro. Imagínate, mira todo lo que me dio. Es que es así, es así. Nosotros, nuestras experiencias, sí. Lo que no, siempre las experiencias negativas, entre comillas, pues nos permitimos, nos abren a un cambio, a una transformación, a algo muy positivo. Entonces, a una oportunidad interesante. Qué bueno que tú lo hiciste. Entonces, cuando estaba en ese momento de bajón, yo sentía que yo era víctima de mis emociones. Y que yo no podía hacer nada al respecto. Y yo creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Sí, sí. Entonces, ahí empecé a pensar. Digo, bueno, a ver qué pasa si hago esto, aquello, lo otro, lo demás. Y ahí empecé a experimentar conmigo misma diferentes cosas. Claro. Entonces, cosas muy simples que también digo, esto son cosas que si vos las haces como los seis pilares de unidad total, se van interrelacionando y levantando el nivel de energía. Entonces, ¿qué pasa? Una emoción tiene dos componentes. Uno es el pensamiento y otro es lo que uno siente en el cuerpo. Sí. ¿Sí? Viste que cuando vos estás enojada, toda la cabeza que te da la máquina, pero también en el cuerpo hay una energía. Claro, porque el cerebro empieza a secretar las hormonas relacionadas con lo que tú estás pensando. Y entonces empieza todo el químico del cuerpo a andar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo desactivar la parte física, estoy quitando el 50% de la emocionalidad. Ok. Esa es la idea, ¿no? Ok. Entonces, suponete que, entonces, gran parte es descarga física. Descarga física que puede ser salir a correr, golpear al almohadón, gritar, bailar, hacer gimnasia, cualquier cosa que haga que tu energía extra salga del cuerpo. Liberes. Ok, la liberas a través del cuerpo. La liberas. Otra, bueno, todo lo que tiene que ver con respirar. Vos viste que cuando uno tiene miedo, respira como más rápido, más cortito. Entonces, si vos cambias el patrón de respiración y vas bajando, también baja tu emoción. Claro, totalmente. Esto también vale mucho para la gente que tiene miedo. Sí. Bajar la respiración lo más posible al diafragma y más lento y más profundo. Sí, la enfermedad que da de angustia, miedo. Exacto. Es bastante. Vos fijate qué herramientas tan simples y gratis que estamos usando, como la respiración, como hacer ejercicio, como meditar. Claro. Hay gente que dice, yo no sé meditar. Bueno, hay millones de aplicaciones. Yo hago meditaciones guiadas para Inside Timer, que es una aplicación muy bonita que está para celular, pero hay millones. Y eso también te obliga a poner el foco en lo que vas diciendo y también te va poniendo en otra dimensión. Entonces, tenemos respiración, tenemos meditación, tenemos ejercicio físico. Y después tenemos activarnos desde los distintos sentidos. Por ejemplo, la vista. Si vos ves una película de terror, o de muerte, o de guerra, ¿qué vas a sentir? Obvio, sí. Vas a sentir miedo, todo su cuerpo se va a tensionar. Sí. Porque el inconsciente no distingue entre virtualidad y realidad. Sí, muy importante. Exacto. El inconsciente no sabe si ese tipo que venga corriendo te va a venir a matar a vos realmente o no. Sí, una película o es realidad. Claro, exacto. Exacto. Entonces... Eso que está pasando en la película, exacto. Entonces, como lo estás sintiendo, para el cerebro es realidad. Es lo mismo. Entonces, estoy activando todo un mecanismo de supervivencia innato. Lo estoy gastando al divino botón. Estoy levantando el colesterol, el estrés. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si encima que me siento mal, me cojo una película y me voy a sentir peor. Es decir, es absurdo. Entonces, ponete una película que te dé algo constructivo. Hay millones de documentales o una comedia. Una comedia que te haga reír. Reír. También te conecta en un estado, pasar de un estado al otro muy rápidamente. Claro, claro. Sí, reír es una tremenda, tremenda terapia. Es pura química, ¿viste? Ok, entonces, bueno, en ese vas haciendo y vas sugiriendo diferentes métodos para que las personas aprendan a ir equilibrando o ir manifestando en una forma más positiva. Claro, desde los cinco sentidos, un masaje, ¿no? Desde una música, ¿no? Es lo mismo escuchar un heavy metal que escuchar un mantra, ¿no? Se conecta con cosas distintas. Entonces, empezar a ver, ¿no? Qué cosas puedo darme para hacerme sentir mejor. Ok. El olfato, un saumerio, ¿no? Viste cuando entras a un lugar y hay un mal olor, te sentís mal, te querés ir, no querés estar. En cambio, si hay un olor rico, querés quedarte. Todo es emocionalidad. Todos son estímulos que nosotros recibimos. Pero nosotros podemos crear esos estímulos. Ok. Conscientemente. Ok, exacto. Interesante. Voy a activar los comentarios, por si acaso, bueno, ¿tienes alguna pregunta para Marcela? Quieren preguntar algo sobre sus cursos, todo esto. Me voy a terminar de saludar acá. Exactamente. Sí, es impresionante cómo cuando uno adquiere nuevos hábitos o algo, en poco tiempo puedes ver resultados, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo antes nunca había hecho mis cursos de meditación, nunca los había dado por internet, siempre los hacía presencial. Por esta situación, los adapté online y empecé a hacer online hace dos o tres semanas, nada más. Y es increíble la diferencia, sí. O sea, por ejemplo, a mí, entiendo que los apps es súper práctico porque en cualquier momento tú lo pones y lo utilizas. Pero, por ejemplo, en mi caso, siempre he sentido que la tecnología, ¿sabes? Es algo fría, ¿verdad? Entonces, no hay nada como el contacto humano. Entonces, al dar yo los cursos online con las personas, hay este intercambio, que sea por la pantalla, pero hay un intercambio. Claro. Hay preguntas y se suena intercambio. Entonces, por ejemplo, el primer grupo que terminó, los dos primeros grupos que terminaron ya su curso hace dos semanas, estamos todos los días meditando juntos. O sea, en vez de hacerlo por una hora, lo hacemos juntos a una determinada hora del día, nos conectamos y meditamos. Y es increíble como tan solo, después de una semana de meditar diariamente, ya hay unos cambios, que ellos me han participado, que son impactantes para personas que empiezan a meditar, que nunca han podido meditar. Y en cinco días, en dos semanas, ya están el hábito, lo están creando, ya están sintiendo los beneficios de meditar. Por eso, es una de las cosas que a mí me gusta durante mis cursos, es de mistificar lo que meditación es. Porque para mucha gente, como tú dijiste, lo ve algo dificilísimo, lo ve algo muy complicado, y entonces le tiene como miedo. Entonces, bueno, hay muchos métodos, exacto, como tú dices, y hay que probar, hay que probar el que para ti funciona. Exactamente. La meditación es una herramienta clave en estos momentos que todos deberíamos adquirir por estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, y cuando esto supuestamente se termine, pero vamos a seguir navegando en cosas muy complejas. Entonces, la meditación es una herramienta que todos necesitamos en nuestro día a día, en ese cuidado propio que estábamos hablando hace falta. Exacto, es para toda la vida. Esto no es para salir de una crisis, esto es para sostenerlo siempre, es una forma de vida. Exacto. Aquí Andrea pregunta, quisiera saber cuáles son los cursos que ella ofrece. Entonces, bueno, ahorita nos puedes decir, Marcela, para que Andrea sepa, es lo que veníamos hablando, los cursos que tú ofreces. Bueno, tengo varios cursos que están dando vueltas por ahí. El último que salió hace dos días es un curso que es justamente esto del manejo, aprender a cómo manejar las emociones a través del cuerpo, un poquito esto que veníamos hablando, que es en video, son 10 clases en videos, y hay texto, quizás está pregrabado, y entonces este está en un sitio que se llama Udemy. Está ahí, después en todo caso, si querés podemos poner el link abajo para aquí. Udemy, Udemy, lo pueden buscar ahí. Exacto. Yo te quería preguntar, ajá, perdón, no, termina, termina. Pero te quería decir que los que quieran pueden entrar al curso, y las primeras tres clases están abiertas. Ok, para que lo veas un mes y lo veas un poco, gracias, las tres primeras clases, entonces. Sí, y este mismo curso está en otra aplicación que se llama Insight Timer, que es en audio también. Es lo mismo, pero solamente en audio que se puede ir escuchando desde el celular. Ok, entonces ahí cualquiera se lo podemos escribir. Yo te quería preguntar, perdóname, uno más, que también está en Insight Timer, que es el de unidad total. Es el libro puesto en audio, que también está en la aplicación. Y también en la aplicación hay meditaciones guiadas gratuitas, que esos también los pueden acceder con mi nombre. Van a Insight Timer, en mi perfil está todo lo mío ahí. Ok. Y en mi sitio web también. ¿Cómo voy a subir acá? Porque creo que yo lo vi. Sí, en Insight Timer. Sí. Insight Timer. Y después en mi sitio web está todo también. Y entonces el otro, pero el tuyo, Udemy, ese otro es Udemy, con M y con M. Udemy es un sitio que tiene un montón de cursos de diferentes cosas. Entonces tendrían que entrar ahí a ese sitio y poner Aprende a Manejar las Emociones a través del cuerpo y ahí te aparece el link. Igual después lo pasamos si querés. O también está en el sitio web, está toda la link, lo que es fácil, es unidatotal.com. Unidatotal.com es tu página web, ok. Claro, y ahí está toda la link. Unidatotal.com y está toda la información de los cursos que da Marcela, ok. Y los libros también están en... Ajá. ¿Qué? Yo te quería preguntar de otro que me ha llamado la atención, del otro libro que tú escribiste que se llama Diksha, espera, Diksha. Entonces, energía para el despertar. Entonces, y tú en tu página web justamente también eres Diksha Trainer. ¿Qué es Diksha? ¿Qué es Diksha Trainer? Bueno, la Diksha básicamente es una transferencia de energía que lo que ayuda es al despertar espiritual. Entonces, es como un atajo a la meditación, es como que entras rápidamente en un estado de calma, de paz. Viste que la mente está todo el tiempo chucu, 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 como un pájaro carpintero, ¿sí? Y la energía esta lo que hace es bajar, callar todo ese ruido, ¿sí? Y entonces conectarte con la energía universal, con el amor incondicional, con el florecimiento del corazón. Tiene dos partes, una es la cuestión energética en sí misma y la otra son las enseñanzas que es lo que está en el libro. Ok. Las enseñanzas rásicas. ¿Tú Diksha Trainer es que tú impartes el Diksha o tú enseñas el Diksha? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Entonces, ahora, bueno, tuvo muchos cambios. Esto es algo que viene de la India, tiene unos maestros que llaman Amma y Bhagavan. Y ahora el hijo, Krishnaji, Pritaji, están como continuando con el trabajo del padre y está haciendo como modificaciones. No, yo hace más de diez años que estoy en este movimiento. Entonces, las personas que desean entrar en algo más espiritual, digamos así, en un camino espiritual o algo así, reciben Diksha. Y eso es como que una sesión, dos sesiones, ¿cómo funciona? Bueno, yo voy a hacer sesiones online. Voy a dar Diksha a distancia porque la energía no necesita ser presencial, la energía viaja a cualquier lugar. Así que próximamente ya voy a anunciar día y hora para hacerlo así en vivo. Y si las personas quieren, yo en Argentina lo hacía en grupo, venían muchas personas y había muchos Diksha Givers que hacíamos una meditación y dábamos Diksha. Eran unos encuentros hermosos, eso yo lo hacía una vez por mes. Pero bueno, hace un tiempo que me mudé para acá y recién ahora estoy como retomando otra vez las actividades de este tipo. Pero es muy lindo, es decir, a mí yo fui a India cinco veces para, a este lugar exclusivamente, hacer cursos, a formarme. Y realmente fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Esto de entender, yo me acuerdo de la primera vez que fui al curso, ¿no? Y fui buscando respuestas. Imagínate, vas a la India, a la Meca de la espiritualidad. Y entonces yo quería que me dijeran, bueno, ¿qué es la felicidad, no? Y entonces... Tiene unas expectativas, bueno, tremendo. Y entonces, dice, bueno, la felicidad es estar en el aquí y ahora. Pero yo ya lo sabía, me vine hasta acá para que me digan eso. Pero, ¿qué pasó? Una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Experimentarlo, exacto, exactamente. Que no haya tajos. O sea, hay que hacer un trabajo propio, un trabajo interno. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una cierta disciplina, tiene que haber una cierta constancia para que vean los resultados. O sea, es así. Entonces, claro, uno, porque uno se llena de conceptos y uno dice, bueno, ya, ya lo entendí, entonces ya debería sentirlo, ¿no? Exacto, pero no. No, pero justamente la experiencia es como, ¿ves? La manzana de Newton. Uy, te cayó y te pasó. Dice, ah, lo siento. Uy, desperté. Bueno, ¿qué pasó? Ahora veo todo distinto y ¿qué cambió? Nada. Cambió mi percepción, algún velo se abrió, ¿no? El velo de la ilusión. Sí. Y empezás a ver las cosas diferentes. Exactamente. Sí, así es. Qué interesante. Entonces, bueno, para mí fue maravilloso y por eso lo transmito hace, ya te digo, más de 10 años que estoy en esto. Porque todo lo que yo pruebo en mí y veo que funciona, lo quiero compartir. Sí, 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 eso es lo correcto. Yo creo que cuando compartimos desde nuestra propia experiencia o lo que hemos ido aprendiendo y esto, pero lo ligamos con nuestra propia experiencia, ya al darlo, toma otra dimensión, una dimensión mucho más auténtica y que, claro, le va a llegar a quien le tenga que llegar, que necesite que esté más o menos en esa misma, pues, vibración y frecuencia contigo. Y por eso hay tanta gente, bueno, enseñando diferentes cosas. Entonces, en algún momento esto nos llama la atención y en otro pasan unos años y otra cosa nos llama la atención. Entonces, son todas herramientas que podemos ir adquiriendo. Y lo más importante es aplicarlas, ponerlas en aplicación. Déjame abrir otra vez los comentarios por si acaso se haya otra pregunta. Acá, bueno, y saludos, ¿verdad? Sí, yo creo que lo más importante es pasar a, porque no nacimos, claro, ninguno con un libro de cómo vivir la vida. Hemos ido aprendiendo cosas y hemos ido aplicando. A los mundos. Pero la verdad es que lo más importante es que lo que vayamos aprendiendo ahora lo tratemos de aplicar, o sea, para poderlo integrar, o sea, hacer integración. Estamos en el momento de integrar ya tantas cosas que hemos aprendido, tantas cosas que hemos leído ya. Qué rico seguir aprendiendo y seguir. Pero, ¿cuándo integramos? O sea, ya es momento de integrar, de integrar, porque muchas cosas ya las sabemos. Ya las sabemos. Sí, exactamente. De integrarlas para recordarlas, que ya las tenías allí, ya las tenías ahí y faltan. Todos nacemos con una luz divina adentro. Vos fíjate que los niños cuando nacen son inocentes, juguetones, y están súper conectados. Y después, con el sistema que la escuela, que las familias, como que nos van domesticando para entrar en el sistema, y vamos perdiendo un poco eso. Pero eso está siempre adentro nuestro. El tema es reconectar justamente con esa luz interior, con esa divinidad, esa vocecita de la intuición, que te va diciendo por dónde, y confiar, confiar en uno. Exacto. Y confiar en la existencia. Sí, totalmente. Bueno, qué encanto saber de tus cursos, saber de lo que estás haciendo. Estás aquí en Miami, bueno, trayendo toda tu experiencia, todos tus conocimientos y sabiduría adquirida con todas estas experiencias que has vivido. Y ofreciéndolas a todos a través de su portal unidatotal.com. Ahí están todos los cursos de Marcela. Y les invitamos a que lo revisen, chequen esos dos libros que ya tienen. Y, bueno, se noten en algunos de los cursos que ya están ahí disponibles en la página web. Simplemente ustedes ahí entran y los piden, y ya pueden empezar a estar en videos, ya están grabados. Pueden escucharlos y seguirlos. Y, bueno, aparte de esto, Marcela, su página por acá en Instagram, si la quieren contactar, es arroba marcela cejas, ¿verdad? Sí, cejas con ese. Marcela con ese. Y cejas con ese, E, J, A, E, ahí está Marcela Cejas. La pueden seguir por su página y hacerle por privado, bueno, cualquier pregunta que quizás acá no surgió, no dio el tiempo. Por supuesto. Para que la contacten y por sus cursos, sus libros y las cosas que ya hacen. Así que, bueno, qué encanto tener esta conversión contigo esta noche, delicioso. De verdad que es la idea poder compartir todas estas herramientas con todos ustedes, herramientas que están a la mano. Más que nunca, ahora que estamos todos aquí en casita y todos conectados rápido. Tenemos el tiempo, el tiempo ahorita sobra. Ya rompimos el tiempo lineal, definitivamente. Entramos en la espiral del tiempo. Entonces, bueno, aprovechen este tiempo al máximo. Conéctense con todas estas herramientas que están disponibles. Y estas personas también, maravillosas como Marcela. Gracias, Marcela, por tu tiempo. Gracias a vos, un placer. Namaste. Y gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos. Saludos.